Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Luego de coincidir en que en Michoacán habrá una transición en paz, ordenada y sin rupturas, los gobernadores constitucional y electo de Michoacán, Salvador Jara y Silvana Orioles, designaron este lunes su equipo de entrega-recepción. El licenciado Pablo Losegueda Robledo fungirá como enlace. El ingeniero Moisés Pardo, aquí presente, fue designado secretario técnico de la Comisión de Entrega-Recepción. Asimismo, en la comisión he resuelto que participe en el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, que también aquí nos acompaña. El secretario de Administración y Finanzas, Miguel López, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. El secretario de Desarrollo Social, Horacio Díaz, muchas gracias también por estar aquí. Al de Desarrollo Económico, Carlos Fister, que no nos acompaña el día de hoy. Y al secretario de Comunicaciones, Jaime Camacho, muchas gracias por acompañarnos. Está el licenciado Adrián López Solís, el compañero Pascual Sigala, la doctora Silvia Figueroa, la maestra Rocío Beamonte y Carlos Maldonado. Son cinco compañeros, desde luego apoyados con el equipo que estamos trabajando el tema, pero ellas y ellos serán el equipo de enlace en esta etapa. Entre los temas prioritarios en esta etapa de transición se encuentra la seguridad pública, procuración de justicia, finanzas y educación. Esta última, dijo Silvano Aureoles, por sobre todas las cosas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobernador electo, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario de Gobierno actual, Jaime Esparza Cortina, se pronunciaron en contra de que en Michoacán se alente la justicia de propia mano, al referirse a los dos presuntos secuestradores que fueron colgados en un puente de la autopista de Occidente por pobladores de Ucareo. Tampoco conviene alentar desde cualquier otro ámbito a que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano o quieran asumir las tareas que le toca al gobierno. Ni debe tratar de hacerse justicia por su propia mano, que deben sujetarse a lo que señala la ley y en este caso esperar a que el juez de los autos resuelva la situación jurídica de las personas que están consignadas. A pregunta expresa de por qué no se actuó ante la serie de denuncias que había de pobladores sobre secuestros y robos, el gobernador constitucional, Salvador Jara Guerrero, negó estar a favor de los delincuentes, mientras que el mandatario electo, Silvano Aureoles, recalcó que la seguridad de los michoacanos será responsabilidad de su gobierno a partir del primero de octubre. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, descartó el crimen organizado como móvil del homicidio de las cuatro personas que fueron localizadas ejecutadas en el municipio de Zamora. De los cuerpos de cuatro de Zamora está la investigación llevándose a cabo, pero todo parece indicar que no es un motivo de delincuencia organizada. Hay algún indicio por ahí que se trata de alguna cuestión de otra naturaleza. Las cuatro personas, entre ellas dos mujeres y dos hombres, fueron localizadas la mañana del domingo sobre la brecha Miraflores, de la población de Ario de Rayón, perteneciente a este municipio. A simple vista presentan heridas producidas por proyectil de arma de fuego y ninguna aportaba alguna identificación, por lo que fueron enviadas al servicio médico forense en espera de que sean reclamadas por sus familiares. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Ante las fuertes lluvias acompañadas por viento y granizo que se han registrado durante las últimas semanas en Michoacán, el gobierno del estado se mantiene en alerta para apoyar a la población en caso de algún desastre, informó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. Estamos en alerta, estamos con mucha comunicación y estamos con un programa muy fuerte de prevención. O sea, no queremos que haya víctimas por falta de prevención, por falta de conocimiento. Estamos permanentemente comunicados con Protección Civil Estatal, en todos los municipios tenemos representantes y con todos los presidentes municipales. En rueda de prensa, el mandatario estatal recalcó que desde la semana pasada en que se registró una tormenta en la capital michoacana que alcanzó los 88 milímetros de precipitación pluvial, dejando inundaciones en varias colonias del centro, norte y sur de la ciudad, se mantiene una vigilancia permanente por parte del grupo de coordinación que integra la Federación Estado y Municipios. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Con la participación de 30 criadores de ganado de 8 estados de la República, que expusieron más de 500 cabezas de ganado bovino de distintas razas como Cebu, Suizo, Europeo, Suizo, Americano, Charolais, Sinmental, Befmaster, Angus, Limousine, así como ganado ovino y caprino, la Expo Ganadera Michoacán 2015 fue un rotundo éxito. Participaron cerca de 30 creadores de ganado de 8 estados de la República, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, San Luis, Guanajuato, Tabasco y Michoacán. Y en cuanto a la venta de sementales, el promedio fue de 37 mil pesos. Hubo mucha aceptación de los ganaderos. En el marco de la Expo Feria Ganadera Michoacán 2015, se otorgaron apoyos a ganaderos michoacanos para la adquisición de 362 sementales bovinos, lo que permitirá el mejoramiento genético de los actos ganaderos de los beneficiarios. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.